patrimonio cultural, material, inmaterial, en fin, distintas características que podemos encontrar y que queremos hoy relevar y así también poder seguir trabajando de manera ordenada y con objetivos claros para relevar el patrimonio, los patrimonios en estricto rigor en nuestro país. Bueno, José Osorio, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Barrio y Zonas Patrimoniales, hoy estamos acá con una delegación de varias regiones de dirigencias que vienen a acompañar este momento en que se reactiva nuevamente la bancada patrimonial para poder legislar en torno a los diversos temas que nuestras comunidades tienen en torno a la ley de monumentos nacionales y en general al ámbito patrimonial. Queremos reconocer, digamos, en esta bancada y en estos diputados y diputadas un esfuerzo que se está haciendo por legislar, por ir generando cambios graduales a la legislación patrimonial. Hace pocos días atrás se presentó por parte de la diputada Carolina Tello el proyecto que crea la categoría de sitios de memoria en la ley de monumentos nacionales a propósito de los 50 años de producido el golpe cívico-militar. También días después se presentó el proyecto de ley para crear el Día Nacional de la Educación Patrimonial liderado por la diputada Viviana Delgado que está con nosotros acá, que viene a generar, digamos, la posibilidad de que un día en el año se pueda en las escuelas, universidades, institutos y en todos los espacios educativos y también sociales desarrollar actividades en torno a la educación en este tema tan importante para muchas comunidades. Y hoy venimos a consolidar ese trabajo que hemos hecho con este grupo de diputadas y diputadas entregando un proyecto que le cambie el nombre al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, agregándole la S a Patrimonios para que quede como Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios, reconociendo en eso la diversidad de patrimonio cultural, natural, patrimonio indígena y por tanto la diversidad que hay en nuestros territorios respecto del rescate y lucha que hemos dado por defender los patrimonios culturales. Hoy requerimos cambios a la Ley de Monumentos, cambios que sean a favor de las comunidades y eso es lo que estamos haciendo con estos proyectos de ley que ya iniciamos desde septiembre y que vamos a seguir presentando en las próximas semanas para ir modificando gradualmente la Ley de Monumentos en favor de la lucha que por años, por más de 15 años, vienen dando las comunidades del patrimonio aquí, en Valparaíso, como también en Santiago, en el barrio Yungay, en diversos barrios, en diversos lugares del país y eso para nosotros es muy importante. Así que agradecer acá la presencia de las dirigencias de Playa Ancha, de distintos lugares de Valparaíso, de Viña del Mar, del barrio Yungay, ahí con Rosario Carvajal, con otros vecinos y vecinas, bueno, con todos aquellos y aquellas que hoy día luchan por el patrimonio, por el derecho a los patrimonios. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer esta conformación de esta bancada transversal, porque hoy día el poner en valor nuestro patrimonio es imperante. Las organizaciones vienen trabajando hace muchos años porque se reconozca esto, porque se resguarde, porque se generan recursos para mantener nuestro patrimonio y hoy día se están dando todos los impulsos para que esto pueda avanzar y se pueda concretar en acciones relevantes que impacten positivamente a la comunidad. Desde la región de O'Higgins también tenemos una particular preocupación por nuestro patrimonio, porque también nuestro patrimonio debe ser primero nuestra identidad, nuestra cultura, pero también puede ser fuente de empleo y de desarrollo, mostrar nuestras costumbres, nuestra ruralidad, nuestra historia, el resguardo y el cuidado para todas las generaciones también con el proyecto de educación patrimonial. Así es que seguiremos trabajando permanentemente y con mucha fuerza porque nuestro país, nuestro hermoso país, recupere su historia, cuide su historia, ame y resguarde sus patrimonios junto con la bancada, con la Comisión de Cultura, con todas las organizaciones que tienen mucha más experiencia en esto. Vamos a juntar todas estas voluntades y también, por supuesto, sumar a la Ministra de las Culturas en esta cruzada por el patrimonio. Muchas gracias a todos y a todas. Solo para modo de terminar, vamos a mencionar a algunos de los diputados y diputadas que también van a conformar, y que algunos ya vienen hace tiempo, como por ejemplo el diputado Boris Barrera, el diputado Gonzalo Vinter, la diputada Maricela Santibáñez, la diputada Carolina Marzán, la diputada Emilia Nullado, la diputada María Candelaria Acevedo, Erika Olivera, Andrés Jordano, Daniela Serrano, Alejandro Bernales, quien además hoy es el presidente de la Comisión de Culturas, bueno, la diputada Mix, que también viene ya trabajando hace mucho tiempo con la asociación y este tema, y bueno, varios otros que, por supuesto, vamos a ir también sumando en la medida que podamos seguir impulsando este trabajo. Así que quiero también aprovechar de mencionar, ya que la diputada González habló del campo y la ruralidad, también tenemos acá representantes de la pesca artesanal, mujeres, mujeres de la pesca artesanal, que llevan también un trabajo muy importante, ancestral, y que tiene que ver justamente con también resguardar aquello, el patrimonio del trabajo que llevan adelante las mujeres del mar. Así que con ellas también estamos muy comprometidas. Muchas gracias.